En el partido que nos favorece con arriba de 800 votos, pero claro que tenemos que esperar el resultado oficial de ese conteo de interno. Así quiero ser respetuosa con eso, los datos oficiales, todo lo formal lo van a dar a conocer de 10, pero el conteo que tenemos nosotros pues nos favorece. Por eso la intención de agradecerle a la gente, agradecerle al equipo del PAS, al equipo de Morena, que entonces es una candidatura común entre los dos partidos y pues si estamos aquí es por ellos, por el trabajo de todos en el equipo. ¿Te compromete esto María, ya como Presidenta Electa, o virtual Presidenta Electa, a trabajar desde ya con los mexicanos? Así es, es un compromiso muy grande, yo lo sé. En esta ocasión mi intención primero es agradecer a la gente y al equipo de campaña, al equipo del PAS y al equipo de Morena, y antes que todo pues esperar a que el 10 termine su conteo y hagan oficial, hagan oficial los resultados de acá. Una vez que eso ocurra entonces ya podemos, podemos hablar en un ejercito así. María, te da la...